Dice que si te cortas más te vas a seguir poniendo eso. Señores, primero que nada, agradecerle a este gran profesional. Nos sentimos muy orgullosos. Hubo también tres o cuatro equipos en México, con mayores ofertas económicas. Otros equipos en Estados Unidos también. Otros equipos en Europa también que lo querían. Y la verdad, me siento orgulloso de recibir a su esposa, a su hija y a este gran profesional mundialista de la selección de Estados Unidos, ídolo de la MLS y del Galaxy de Los Ángeles, Omar González.